Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos... El programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, estamos entrando hasta la familia de cada uno de ustedes, queridos jóvenes. Sobre todo para animarnos porque se está acercando ya la Pascua. Y tanto la Pascua de los adultos también, ya que estamos en familia. Aprovecho también para los adultos a prepararnos en este tiempo de cuaresma. También a los jóvenes, porque siempre está la muy famosa Pascua Joven. Y eso es lo que vamos a estar hoy conversando. Saber un poco algunas de las actividades que se hacen. En todas partes, ciertamente, se están realizando. Pero queremos también invitar para aquellos jóvenes que quieran venir. Aquí tenemos a dos invitados que ellos nos van a presentar de sus actividades. Y después tendremos otros también que seguirán pasando. Para que todos sepamos en qué lugar podemos participar. Y tenemos también otra que es una novedad. Y que ya en varios lugares se están haciendo. Que es la Pascua de los niños. En fin, todos estamos en este movimiento. Y todos estamos con este gran deseo. Y jóvenes para los jóvenes en familia. Llega hasta las parroquias. Llega hasta las capillas. Llega hasta todos aquellos jóvenes. Y todos aquellos grupos que quieren participar. Y que quieren realizar algo lindo a favor de su comunidad. Muy bien. Entonces vamos a conversar y le vamos a presentar aquí. Seguramente que ya son conocidos algunos de ellos para ustedes. Porque ya estuvieron en otra oportunidad en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a comenzar aquí por la derecha. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, padre. Yo me llamo Milagros. Y vengo a hablar un chiquitito de lo que va a ser la Pascua Niños. Pascua Niños. Creo que en otra oportunidad también ya estuvimos hablando algo de Pascua, ¿verdad? O no todavía. O por lo menos de actividades que ustedes realizan con los niños sobre todo. Ah, era sobre la colonia, ¿verdad? Sobre la colonia, sí. Sobre la colonia del trabajo. ¿Y qué es lo que Milagros ustedes están pensando ya para dentro de poco? ¿Y sería algo más o menos como la colonia? Sí. Pero serían los tres días santos, o sea... El jueves. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Bueno, entonces estaremos hablando más de este tema. Y ahora vamos a presentar al otro participante en el día de hoy, que viene también a visitarnos. Hola, padre. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la teleaudiencia también. Un placer estar de vuelta en el programa. De verdad, ya son como tres veces las que tuvimos. Tres veces. Más o menos con esta cremilla de la... La gente no se va a acordar. ¿Quién sos? Perdón. Si no se van a olvidar. Yo me llamo Alexis Santa Cruz. Y como ya decía el padre, nosotros estamos activando junto con Milagros en lo que sería la Cuasi Parroquia Virgen de la Merced. Sí. ¿Y qué están proyectando con respecto de los jóvenes, verdad? En este caso. Exactamente. Sí, nosotros vamos a estar a cargo. Yo estoy dentro del plantel organizativo de lo que sería la Pascua Joven 2020, acá en la Cuasi Parroquia. Luego de un tiempo que nos tomamos de hacer Pascua Joven, ahora retomamos de vuelta este año y estamos con todas las pilas para que los jóvenes se sumen también y vengan a experimentar lo que sería esta experiencia de los tres días, del Triduo Santo, el Triduo Pascual, que sería jueves, viernes y sábado. Muy bien. Entonces, estos dos jóvenes que vienen a visitarnos, hoy nos van a hablar sobre esta linda, primero, experiencia que ellos ya han tenido, cómo también surge todo esto, cómo ellos están trabajando, qué es lo que ellos están queriendo proponernos a cada uno de nosotros y me parece que eso es lo importante porque siempre las propuestas siempre son importantes para todos los jóvenes, para todas las familias, sobre todo porque sabemos que la Pascua de por sí que significa ese paso decimos nosotros y que nosotros celebramos como cristianos, como jóvenes, que tiene que entusiasmarnos a dar un paso concreto en la vida y bueno, a través de estas estrategias, a través de estas actividades también, que nuestros jóvenes, que todos los niños también, porque está la Pascua niños y la Pascua de los jóvenes, que puedan dar este paso, pero para eso tenemos que entender qué significa esa Pascua, esa Pascua que la celebramos nosotros como cristianos mirando un poco el Éxodo capítulo 12, después en un momento de reflexión lo haremos mejor, pero es esa Pascua que también Jesús después celebró con sus discípulos, mirar, entender, saber qué significa ese paso, porque tiene que ser un paso, tiene que significar un cambio bueno, milagros, vamos a comenzar un poco y vamos a entender algo de lo que ustedes ya han iniciado, cómo se están preparando sobre todo, sobre todo me interesa saber y nos estamos reuniendo cada vez que podemos para hablar de lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer las dinámicas y todo el tema con los chicos a ustedes también le está ayudando lo de infancia misionera la señora Laura nos está ayudando mucho y ella nos está dando unos consejos para tomar en cuenta ya, y hacia dónde están apuntando, qué es lo más importante de todo lo que en esta ayuda, por lo menos en esas reuniones que ustedes están teniendo, cómo se está presentando y qué es lo que están mirando y sobre todo centrándose en los elementos temáticos, digamos, para presentar a los niños y nosotros nos estamos centrando en ayudarles a que aprendan a conocer la vida de Jesús y aprendan jugando a través del aspecto lúdico entonces también, verdad porque los niños en este caso ciertamente que necesitan, verdad todo lo que significa el aspecto lúdico bueno, entonces vamos a ir mirando un poco enseguida vamos a mirar también cómo se va a trabajar con los jóvenes aquí con Alexis, que está en la parte de los jóvenes y con milagros, esperemos que sea verdaderamente un milagro eso dentro de la actividad y de lo que ellos están realizando y quieren proponer a los jóvenes nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Confía en el tiempo en que Dios obra Confía, confía en el tiempo que Dios pondrá Confía hermano, pero ahora confía en el tiempo 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 confía, confía en el tiempo en el tiempo en el tiempo en el tiempo confía, no te arrepentirás pues la voluntad de Dios supera expectativas Pues es el quien ordena tu vida Y llegará la promesa del artista Y sonará esa hermosa melodía Y llegará por lo que tanto tú pedías Y vivirás en un amor todos tus días Entrega lo que sueñas en sus manos Sus designios son perfectos, lo verás Entrega tus problemas en el altar Cuando menos lo esperes, él va a obrar Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino para tu destino Ya no esperes más, porque este es tu lugar En la UC para descubrir tu estrella En la UC para descubrir tu estrella Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yap Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigos Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Esta es la historia de María La sequía le arruinó su chacra María no se rindió Y quitó un crédito en medalla María aprendió con nosotros Sobre cómo administrar mejor su dinero Hoy venden cuatro ferias de la zona Y hasta piensan comprar un camioncito Con otro crédito Algunos dicen que fue un milagro Yo, yo creo que fue María Medalla milagrosa Mi cooperativa Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto Transforma tus sueños en hechos Upap, hacemos Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar sin el termo Forrado en cuero de Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa ¿Qué buscabas? Preparando a niños y jóvenes Para un mundo globalizado y competitivo Formación en valores morales Y espirituales Que los impulsará A hacer frente a los desafíos de la vida Con más de 4.000 metros cuadrados En áreas deportivas y recreativas Para más información Podés llamar al 55 25 24 Te esperamos En Nazaret 1231 y Pilar Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa al alcance de todos Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este programa principalmente En que vienen estos dos jóvenes A invitarnos a sus actividades Es decir, a esa tan conocida ya Pascua Joven Es lo que se realiza En todas las parroquias En todas las capillas Todos están entusiasmados Y ahora de una forma especial Yo pienso que Los jóvenes más que nunca Tienen que comprometerse En esta educación ¿Verdad? Porque a través de Las actividades que se realizan En estos encuentros No solamente una educación religiosa Sino que también A través del compartir Esto es muy humano Esto es muy nuestro Esto es muy de familia Entonces les invitamos también A ustedes queridos papás Queridas mamás Que sepan un poco Esta posibilidad ¿Verdad? Que tienen los jóvenes Y miren también En sus parroquias Miren también en sus capillas Miren también en sus comunidades Todo lo que pueda realizarse Y todo lo que les pueda entusiasmar A los jóvenes Para estar al servicio De los demás Bueno Entonces Vamos a escucharle un poco Aquí a Alexis Y como hay un grupo De ustedes Que se están preparando Para esta actividad Que van a animar Y que van a dirigir Estos encuentros Así es Nosotros estamos conformados Estamos conformados Por un Por cinco jóvenes Seis específicamente Que seríamos las cabezas De la organización De la Pascua Joven En estas cabezas Digamos Están miembros Y personas De las distintas comunidades Que engloban A la cuasi parroquia ¿Verdad? Las distintas capillas Y demás Y también los grupos juveniles Que están activando en esas Yo obviamente Como algunos ya sabrán Seguramente Y otros no Estoy dentro de la Sociedad San Vicente de Paul Y dentro El grupo entero Está ayudando bastante En lo que sería La organización De la Pascua Joven ¿Verdad? De este año Que como te decía El año pasado Tuvimos como una pausa Digamos De Pascua Joven Porque hicimos Otro evento Que sería Que era una Pascua familiar Una Pascua mezclada Entre adultos Jóvenes y niños Algo que también Se está planteando ahora Pero que fue como El primer experimento Digamos De esta actividad Que ahora se fue Mejorando Digamos Entonces Estamos ya A full Vamos a decirle En la organización Viendo ya los temas La forma en que vamos A plantear los temas Porque no queremos Caer Y hundirnos De vuelta En la típica Pascua Joven En donde son Dinámicas Alabanzas Y demás Y después charlas Charlas En donde una persona Se pasa Hablándole a los jóvenes Y los jóvenes Se quedan ahí Perdidos Digamos En lo que Es el tema No captan Lo esencial De los temas De cada día Entonces Por eso es que Nosotros estamos Buscando otras Dinámicas Otras formas Para hacerle llegar Ese mensaje Que sería La experiencia De la pascua Bueno Eso que estabas diciendo Ahí a Lessie Me interesa mucho Que estabas diciendo La cuestión De lo que ahora Van a proponer Pero de eso Vamos a hablar Enseguida Yo antes que nada Quisiera preguntarte Porque me decías Que hicieron una experiencia De ustedes Que sería como Pascua familia Entonces Así es Y como hicieron Podemos conocer Un poco Para que también La familia Porque aquí justamente Estamos en jóvenes Para los jóvenes En familia Así es O sea Cuál era un poco La dinámica Y cuál era un poco El estilo de trabajo Que ustedes Ofrecieron en esa oportunidad Esa experiencia Fue un poco Mala Por decirlo de alguna forma En el lado juvenil En el lado de niños Y adultos Tuvo más éxito Debido a que Fueron adultos Y niños Los que más Asistieron a la A esa experiencia Como siempre En la familia El adolescente Y el joven Lo que quiere Por su psicología Es apartarse Un poco Porque uno está Comenzando a crecer Comienza a tener Su propia identidad Y claro El joven Lo que quiere es No Yo soy yo Entonces no quiero Que nadie Venga aquí Que mamá Que papá Me escuche Que mi hermanito Sino que yo Ah mira Que interesante Y justamente Ese fue Ese fue El percance Que tuvimos Porque cometimos El error De juntarle a los adultos Con los jóvenes O sea Eran dos grupos Nada más Los niños aparte Y los jóvenes Y adultos Por otra parte Juntos Entonces Esa fue la mala experiencia En donde Como son distintos Los panoramas Para un adulto Y un joven Entonces Teníamos que ver La forma de Unir estas dos Cosa que intentamos Pero no sucedió Debido a que Los adultos Si asistieron Pero los jóvenes Dejaron de irse Al segundo día Hasta incluso Yo te diría Que en ese caso Iba a ser mucho más fácil Juntar a los adultos Adultos con los niños Adultos con los niños Adultos con los niños ¿Por qué? Porque los niños Todavía es papá Mamá Que esto Que aquello Entonces es más fácil Hablar ¿Verdad? Eso según la psicología ¿Verdad? Entonces Nos faltó un psicólogo Claro Nos faltó un psicólogo ¿Tiene usted algún psicólogo Por ahí Dentro de la cuasi parroquia Lo que sea Bueno llámenle También les ayude Pero interesante Porque justamente El niño Está mucho más abierto Al papá y a la mamá Es capaz de decir Las cosas Sin ningún Pestañeo Como se dice ¿Verdad? Decir las cosas Al papá A la mamá Pero un joven Ya no Un joven Ya comienza A reservarse Un poco más Un joven Entonces se queda Ahí medio Medio estático Y si le hace Alguna pregunta Y si él tiene que estar Contando y diciendo Sus cosas Y más todavía Delante a los otros O delante a papá Y a mamá Delante a diferentes personas Luego ya es un poco difícil Imagínate A los padres Camil y yo Capaz y sepamos Y vivamos ya también eso Y es bastante difícil Entonces Este año Lo que planteamos Es de vuelta Hacer algo parecido Involucrar también A los niños Y a los adultos Porque nuestra comunidad Eso es lo que más abunda Los niños y los adultos Ya tuvimos experiencias anteriores En donde hacíamos Pascua joven Pero venían niños De 10, 11 años Y teníamos que cambiar Completamente la estructura Para poder acercarnos a ellos Claro Porque son niños todavía Exactamente Entonces es difícil Entonces por eso Es que este año Planteamos la idea De hacer Pascua niños Por un lado Pascua adultos Por otro lado Y la Pascua joven Totalmente aparte De lo que serían Los adultos y los niños Enfocados netamente En la parte juvenil Y vos Mili Vamos a escucharte Tu experiencia Con respecto A las Pascuas Vos ya participaste De alguna Pascua juvenil Ya estuviste Incluso animando O todavía no Esta sería Una primera Experiencia De la Pascua Con los niños Sí Y a mí me tocó El año pasado También con Alexis Estuvimos Con el Oñondí de Pascua Que sería Lo que él estaba hablando Hace rato Sí Que hacíamos Con adultos y jóvenes Y aparte los niños Entonces Ya tengo una Algo de una idea Sí Que sería Entonces O sea Ya conoces también A los chicos Y a los jóvenes Que suelen participar Sí O sea Todos son Un poco del barrio Sí Todos son Y vos te acordás Alguna experiencia A ver De lo que vivieron El año pasado Que más a vos Por ejemplo Te gustó Y que Te parece Que se puede repetir O que ustedes Están pensando También repetir ¿Verdad? O sea Hacer Para los jóvenes O para los niños En este caso Porque vos dijiste Que estás Con la organización De los niños Sí Y los niños A mí me gustaría Que jueguen Pero en ese juego Meterle un poco De enseñanza Que sea Una enseñanza Pero jugando ¿Entendés? Porque ellos No creo que les guste Tampoco una charla Y cosas así Es difícil Hacerlos a ellos Claro O sea Ciertamente Los niños Claro Están todavía Y aquí Aleixi estaba diciendo Que en la cuasi parroquia Virgen de la Merced ¿Verdad? En Lambaré Este Tienen muchos niños ¿Es así? La verdad que tenemos Muchísimos niños Y gracias a Dios Se acercan cuando hay Eventos Y todas las cosas De estas actividades Sí O sea que vos pensás Que en esta oportunidad Ustedes tendrán Una buena cantidad De niños Para trabajar Y sí Eso espero Eso esperás Bueno Y con respecto A los que van A colaborar Contigo Y en tu grupo ¿Cuántos chicos Están actualmente Y qué es lo que están Pensando Y cómo se están Organizando? Y somos siete chicos Que somos de la Comunidad de Don Bosco Que es un grupo Que está empezando Recién Y queremos ayudar A la cuasi Entonces Recibimos ese pedido Que justamente Fue fruto De la colonia De vacaciones Que se había Hecho anteriormente Sí Ya O sea Lo que se hizo En enero Exactamente Entonces Y toda esa colonia De vacaciones Dejó algún fruto Entonces Así en general Y dejó como resultado Este grupo Que ahora se está Formando para Ayudar Y que ya va A realizar una actividad Grande que sería La Pascua Niños Entonces por eso Y además que Como decía En la colonia De vacaciones De enero Se notó Digamos Esa presencia De la cantidad De niños Que hay en nuestra Comunidad Eran como Cien niños Aproximadamente Los que asistieron A esa comunidad Entonces es Un arduo trabajo El que le espera A los chicos En su primera actividad Que sería ya El fruto De la colonia De vacaciones Bueno Entonces así Estamos hablando Aquí con Alexis Y con Milagros Mili Se le dice ¿Verdad? Así Bueno Que están Con mucho entusiasmo También ellos Hoy vienen Con invitados Para que puedan Presentar un poco A otros jóvenes Ciertamente Como yo les dije Al inicio Hay tantas Tantas Pascuas Vamos a ir Invitando también A otros jóvenes Que vengan Que animen Y ustedes también Ahí queridos padres Queridos jóvenes Que están viendo Que siguen nuestro programa Jóvenes para los jóvenes ¿Verdad? En familia Ustedes inviten ¿Verdad? Si por ahí conocen De sus capillas De sus parroquias De las diócesis Como quieran Porque este Es el espacio de ustedes Este programa Es el programa Es el programa De los jóvenes Donde ustedes Puedan decir Todas sus actividades Lindas Todos Todos esos sueños Y todos esos deseos Que ustedes tienen Para ofrecer Sobre todo Por eso el nombre Jóvenes para los jóvenes Y siempre acompañados También por nuestros padres Y por eso decimos En familia Y volvemos En seguida Con Jóvenes para los jóvenes En familia Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien siempre Te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Abogada Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número Que figura en la pantalla O acérquese A la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro educativo Parroquial Privada Y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañe Pedilo ya mismo Al número Que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través De los medios De comunicación Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa Que buscabas Preparando a niños Y jóvenes Para un mundo Globalizado Y competitivo Formación En valores morales Y espirituales Que los impulsará A hacer frente A los desafíos De la vida Con más de 4.000 metros cuadrados En áreas deportivas Y recreativas Para más información Podés llamar Al 552524 Te esperamos En Nazaret 1231 Y Pilar Barrio Nazaret De la ciudad De Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa Al alcance De todos Para descubrir Tu estrella La universidad Católica Te brinda La mejor Educación Y formación Si estás Buscando El camino Para tu destino Ya no esperes Más Porque este Es tu lugar En la UC Para descubrir Tu estrella En la UC Ven a descubrir Tu estrella Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Licenciada Transformá tus sueños En hechos UPAP Hacemos Estamos volviendo Como jóvenes Para los jóvenes En familia En este domingo En que presentamos A estos dos jóvenes Con sus actividades Que ellos traen También Para la cuasi parroquia Virgen de la Merced Ahora queremos Entrar a la ley Si quiero preguntarte Sobre esto Que temas O sea El contenido La temática Que ustedes están preparando Allí en su grupo Y que quieren ofrecer A estos compañeros De ustedes Nosotros Básicamente El modelo Que estamos siguiendo Es el del itinerario Pascual Que se había lanzado Desde la arquidiócesis De la pastoral Incluso Estos jóvenes Estuvieron ya aquí En Jóvenes para los jóvenes Hace poco Lo hemos presentado También Si Estuve viendo el programa Y estaban acá Ahora Entonces Estamos basándonos En eso En los temas Que ellos plantean Para los tres días Que serían el jueves Más se centra En los En los Detalles de cada día Por ejemplo El jueves La última cena El lavatorio De los pies Entonces tratamos De enfocarnos Desde ese punto De vista Sobre la importancia De la última cena Los significados Que tienen eso A qué Exhorta Para los jóvenes En el servicio Todo lo que respecta A eso Junto con el lavatorio De los pies Y también Y también dando Un pantallazo A lo que sería La oración En el huerto De Getsemaní Que serían los temas Que plantea El itinerario Pascual Y que nosotros Vamos adaptando De acuerdo a la experiencia Que ya tenemos Los jóvenes Que estamos organizando Ahora Entonces como Te planteaba Hace rato No queremos Caer en eso De las típicas charlas Los talleres Etcétera Entonces Planteamos Métodos distintos Por ejemplo Un sketch En donde estemos Transmitiendo Lo que se pasó Esa noche Lo que interactuó Tratando De unir eso Con cuestiones Que hoy en día Se dan con los jóvenes Por ejemplo Que están enviciados Con la tecnología Cosas así Ir planteando Y que se genere Así Ese mensaje Que te transporta Y que te transmite El jueves santo Y lo mismo Con el viernes santo El viernes santo Estamos planteando La temática Sobre la importancia De la cruz Del amor Que tuvo Cristo por nosotros Y por eso Se crucificó Del sacrificio Como hablábamos También Y otros temas Más por ejemplo La importancia Del desierto De encontrarse Con uno mismo Y con Jesús En ese espacio De soledad Digamos que Cada cristiano Está invitado A experimentar En estos días Y el sábado Obviamente Enfocado en María En la espera Y en el silencio De María Que como a mí Siempre me gusta decir Que fue la primera Cristiana En la que estuvo Siempre Y es nuestro modelo A seguir Para los que estamos En este servicio Entonces Nos enfocamos En esos tres puntos Como ya decíamos La idea es No caer en las típicas Charlas que se hacen Todos los días Entonces por eso Es que Como te decía El jueves Planteamos Lo que serían Los skates Actuados Y demás Después del viernes Planteamos Una salida De la comunidad Es ir Es una dinámica Que se aleja De la cuasi parroquia Nos vamos A un lugar desierto Ya que en nuestra zona Hay muchas Esas zonas Entonces estamos Planteando Esas dinámicas Y también El sábado Tratar de ambientizar Algo junto con María Ahora te están En la espera Con María Entonces son las dinámicas Que vamos planteando Y como te decía Para no justamente Aburrir al joven Porque hoy en día Donde están metidos En lo que sería La tecnología Y cosas más divertidas Por decirlo de alguna forma Entonces No participan De esta actividad Entonces por eso Es que nosotros Estamos fomentando Esto para que también Se interesen Y que el objetivo Se logre Que es el transmitir La experiencia Que generan Cada cristiano Esta Semana Santa Claro Ahora eso que estabas Diciendo vos Aquí recién Con respecto Al desierto Que están queriendo Plantear como una cosa Muy interesante ¿Dónde piensan hacerlo Y cómo piensan Hacer esa dinámica? O sea ¿En qué consistiría Concretamente? Es un momento En donde vamos No quiero No quiero comentar mucho No quiero adelantar mucho Para que sea algo bueno Pero la idea es salir Del esquema De lo habitual O sea de dónde se está haciendo Exactamente Donde estamos haciendo Que es la sede parroquial O sea como salir un poco También de los patios Por decir Por las calles Exactamente Caminar un poco Caminar Porque la temática Pues caminar con la cruz Caminar con nuestra cruz De todos los días Entonces por eso Es que estamos planteando eso Y que el desenlace Sea en un lugar En donde No haya mucha concurrencia De gente Que haya mucha concurrencia De vehículos De gente Y donde se pueda Entablar ese momento De estar en un desierto Y donde uno pueda A través de las oraciones Que vamos a hacer De los planteamientos Que vamos a hacer Puedan encontrarse con Cristóbal O que por lo menos Se asemeje un poco A esa experiencia Que vivirían Si es que estuvieran Realmente en el desierto Claro Muy interesante entonces Lo que están planteando Vamos a seguir hablando Verdad Solamente que tenemos Poco tiempo Para poder Mirar Todos 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 los detalles Pero ya es una linda propuesta Incluso Como vos estás diciendo Como de sacar un poco Verdad De los rutinarios O de aquello Que de cierta manera Se formó Ya como una estructura Vamos Venimos Comenzamos Hacemos canto Dinámica Un jueguito Después la charla De fondo Y después el compartir Y bueno Termino un poco con eso Verdad Sino que también Otras actividades Donde el joven Pueda interactuar Y esto me parece Muy interesante Bueno Y veamos un poco Ahora con respecto A los niños Verdad Porque los niños También Y ellos sí que Necesitan más dinamismo Verdad Porque ellos Enseguida se cansan Y con ellos sí que Vos ya dijiste Al comienzo El aspecto más bien Lúdico Estabas diciendo El aspecto del juego Y a través del juego Y qué temática Mili Ustedes están queriendo Ofrecer a los niños Cómo están pensando Por ejemplo El jueves Nosotros el jueves Vamos a hablar Del tema De la vocación Y el servicio Que es Para los chicos Sí Vamos a tratar De centrarnos más En el servicio Que Tienen una misión Quieren servir Pero los niños En su casa Por ejemplo Son siempre disponibles Vimos Cómo le ve A los niños En su casa Con su mamá Con su papá Para mí que sí Que tienen que tener Una energía Pero normalmente Para mí que sí O sea vos Proyectas y decís Eso es lo que queremos Que los niños sean ¿No te parece? ¿Los niños son siempre así? ¿O justamente por eso Que ustedes Están queriendo Y justamente Justamente para eso Para que ellos tengan Un servicio Para que sepan servir Y sepan Cómo Cómo servir también Claro Bueno eso entonces El día jueves Bueno entonces Sobre el servicio Sobre la vocación La vocación también Es muy interesante ¿Verdad? Ese tema que están Queriendo proponer ¿Verdad? Porque todo niño Desde pequeñito ¿Verdad? Tiene que comenzar Desde chiquito Hay que enseñarles Claro hay que enseñarles Que tenemos Una vocación específica O sea que Dios nos llama ¿Verdad? Para algo Y ustedes justamente Ya lo están uniendo Con ese jueves Que es el servicio Jesús dice Que lava los pies A sus discípulos Se pone a disposición De los demás ¿Verdad? Bueno eso sería El día jueves Lo que ustedes proponen Y para el día viernes Que es el día de la cruz El día del dolor El día del sufrimiento ¿Cómo ustedes están? Y el jueves Sería el tema Del sacrificio El viernes El viernes El viernes sería El tema de De El sacrificio Como tal O sea Ustedes ¿Dónde piensan Entonces en este caso? ¿En la cruz? ¿En el sufrimiento? Más sacrificio Que hagan Sacrificio Porque a veces Los chicos No quieren hacer Su tarea Todas esas cosas Enseñarles un poco Lo que es sacrificio Y lo que Lo que eso Contribuye ¿Verdad? Claro Claro Todo eso implica ¿Verdad? Y entonces Todos los temas Aquí estoy viendo Porque ustedes también Ahí los jóvenes Entonces los niños Apuntan A lo esencial ¿Verdad? De lo que significa El viernes santo Porque algunas veces Solamente nosotros Podemos centrarnos O podemos pensar ¿Verdad? Que el viernes santo El viernes santo Es el momento en el cual Todos nos confundimos El pecho Y lloramos Ay Jesús Que murió Ay Jesús Que sangró Ay Jesús Que sufrió Ay Jesús Que le pegaron Ay Jesús Que le coronaron De espinas O sea Todos un poco Nos centramos en eso Pero sin embargo No entendemos Que ese sufrimiento O esa cruz O esa corona De espinas O ese Lapigazo Que está recibiendo De Jesús Para los niños También significa Eso que vos Estás diciendo Hacer tu tarea Arreglar tu cama ¿Qué otra cosa Los niños No quieren hacer? Hay que extender la cama Hay que extender la cama O cuando tu mamá Te llama Y te dice Mi hijo Andá un poco Hace esto Dale almaceno Muy bien Eso sería entonces El viernes Y el sábado ¿Hacia dónde están apuntando? Sábado o domingo Que es de resurrección El sábado Estamos apuntando A lo que sería La alegría Prepararles Para lo que sería eso Alegrarles un poco El día Y contarles Lo que pasó Y lo que va a pasar Claro O sea Lo que significa Verdaderamente El esfuerzo Hay una frase Muy interesante Que suelen decir No hay domingo De resurrección Sin que hayamos tenido Un viernes santo No hay domingo De resurrección O sea Esa alegría Entonces Que ustedes están proponiendo Enseñarles Decirles Que vamos a ser Como cristianos Como niños Siempre tenemos que estar alegres Y el niño Go de por sí Luego Muy fácilmente Si uno le sabe dirigir Si uno le sabe enseñar Fácilmente el niño Entra En esa dinámica Pero para eso Hay que ayudarle Para eso Hay que acompañarle Y entonces También educarle Por eso Lo que ustedes Estaban proponiendo El jueves Me dijiste Era el servicio El jueves El servicio Y la vocación La vocación Me dijeron O sea Que cada niño Pueda descubrirse A sí mismo De a poquito De acuerdo a su edad Todavía no va Decir grandes cosas Vocacionalmente Pero sin embargo Está llamado al servicio Ayudar en casa Ayudar en el colegio Con su hermanito Con su compañerito El viernes Me decías El sacrificio Entonces El sacrificio Que implica También Saber Renunciar A muchas cosas Hacerle caso a mamá Ya es Ay señor De verdad Hacerle caso a papá Y el sábado Toda esa explosión Y esa alegría Propio de los niños Bueno Entonces esa es la temática De la Pascua De los niños Y ahora Alexis Para ir un poco ya Al corte A vos te parece Que todo lo que ustedes Están proponiendo Así como están organizando Te parece que va a tener Resultado En esos jóvenes Que van a venir a participar Y esperemos que sí De hecho que nosotros Ya nos estamos Afianzando bastante Debido a que Como te mencionaba La gran mayoría De los organizadores Estamos dentro De grupos juveniles Y medio que estamos Que captamos Lo que cada joven Está buscando Cada niño Y cómo agarrarle Entonces captamos Que estas dinámicas Más interesantes Que salen de lo común Como decíamos ya Y no me canso de decir Salir de lo común Que serían estas Actividades y dinámicas Entonces van a atraer Un poco más Y le van a ayudar A interpretar mejor Además que también Aparte de esta temática Hace rato Algo que me olvidé De comentar Es que estamos Obviamente planteando La famosa Viacrucis Con actuación Obviamente como solemos Hacer todos los años Con los jóvenes Pero este año También involucrarle Un poco más A los participantes Que actúen como pueblo Que actúen como ciertos Actores Y demás Y algo también Que salió para este año Es un concierto De resurrección Que sería el domingo Después de la misa De resurrección Acá en la cuasi Que es a las 10 Quedarnos hasta la tarde Haciendo un concierto De resurrección Para que se note Justamente como mencionaban Esa alegría De que Jesús resucitó De que Jesús Ya no está muerto Ya pasó de la muerte A la vida Entonces por eso Es que estamos planteando Este concierto Que lo hicimos El año antepasado En el 2018 Y tuvo un éxito rotundo Y que esperamos también Que este año Tenga el mismo Entonces ¿Ustedes para eso Invitan a otros jóvenes También que vengan a actuar O solamente Los jóvenes Que están participando De esa Pascua ¿Para la Viacrucis? No, no, no Para este concierto Que están diciendo El concierto Estamos invitando A grupos Que se mueven Dentro del ámbito De la música católica Por ejemplo Hay varios grupos Por eso digo O sea otros grupos Que vengan de otros lugares Son grupos Que vengan de otros lugares Y hagan también Dinámicas y alabanzas A estas personas A estos jóvenes participantes Pero no solamente Los jóvenes Sino que niños y adultos También están invitados Por eso Claro Muy bien Qué lindo Bueno Mili Entonces ya como para ir Concluyendo esta partecita Yo quiero saber A ver Vos pensá un poco Hacia adelante Y así Ya ubicate Que vos estás en el jueves santo O viernes santo Sado santo A ver Qué cantidad de niños tenés Qué dinámica de niños Cómo te parece Que va a ser Este La concurrencia De estos niños En esto que ustedes Están preparando Y yo creo que vamos A tener respuesta De los chicos Porque Como te dije hace rato Que hay muchos chicos De la comunidad Y solo hace falta Invitarles Insistirles Para que vengan acá Ya O sea Animarles un poquitito Bueno Y si vas a poner un número ¿Cuánto vas a poner? 1500 1200 1300 800 No No quiero No quiero No quiero Demasiado Pero ¿Cuánto pensás? Unos 200 150 100 No sabes No tanto No tanto Así Entonces como me está bajando 100 100 100 pensás O sea que puedan participar De jueves Viernes y sábado Bueno vamos a ver Quiero ver después Y contar A ver si llegamos Y vos Alexis ¿Cómo pensás un poco La participación De los jóvenes De los que ustedes están Tratando de De invitar Y que vengan a participar? ¿Cuántos pensás? Y estamos En la organización Estamos calculando Como máximo Unos 200 jóvenes 200 200 Pero Ese es el objetivo Que queremos alcanzar Lastimosamente Nuestra comunidad Tiene unos antecedentes Negativos En cuanto a participación De jóvenes Jóvenes Debido a que Te suelen venir Unos 20 30 Con suerte Entonces por eso Es que estamos tratando De apuntar A estos medios A través de la televisión A través de la radio Por medio de las redes sociales Hacer publicidades Y fomentar a los jóvenes Para que puedan Acercarse También algo curioso Que estamos implementando En este año Es unir las publicaciones Con los famosos memes Y demás Que suelen haber En las redes sociales Estamos tratando De por ese medio Entrar a los jóvenes Y que se animen Que vean que Ah bueno Las publicaciones Son dinámicos Son interesantes Bueno vamos a ver Que nos plantean En el momento Entonces Estamos esperando eso Yo al menos Como expectativa Tengo Y tengo las ganas Que sean 200 jóvenes Pero esperemos A ver cuántos son el día Esperemos lograr Entonces lo que vos Me estás diciendo Vos más que mil Y pareces Más que mil Porque vos Mira yo conté Si me dijiste 20 en nuestra experiencia Y queremos 200 Mil por ciento De crecimiento Y esperemos que se logre Bueno por eso Te veo muy entusiasta Y ella De 300 ahora Me baja Me baja 100 Ay no sé Si van a iniciar Y después Pero ella Me dijo Así nomás Porque después Se van a tener que los niños Van a venir mucho más Porque los niños explotan Con los jóvenes No siempre Es más difícil O que está entusiasmado A mil por ciento Ojalá que se vea 100% Bueno Entonces Muy bien Le agradecemos A estos chicos Que están aquí participando Y sobre todo Mirando un poco Con una perspectiva Así tan linda De ofrecer también Una hermosa Pascua Para la familia Una hermosa Pascua Para los niños Y para los jóvenes Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número Que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través De los medios De comunicación Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Doctora Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Escuela parroquial Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Fundación Ñandellarañee Presenta El estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas Bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos Bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Ñandellarañee Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Ingeniero Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Esta es la historia De José Tenía un trabajo normal Pero un día Su esposa Tuvo trichizos Y el sueldo Ya no alcanzó José le quitó El polvo A las viejas máquinas De su padre Y empezó a fabricar Cofres de madera Entonces quitó Un crédito En medalla Para comprar Más materiales Y una sierra De corte Le fue bastante bien Y ya piensa En un segundo crédito Para ampliar La carpintería Medalla milagrosa Muy cooperativa Jóvenes para los jóvenes En familia Estamos volviendo de nuevo Y ya Como siempre Nuestro tiempo Es bastante cortito Lo que ellos han presentado Y lo que nos han traído Como contenido Como propuesta Y sobre todo También como invitación ¿Verdad? Así es ¿Vos qué dejarías Como mensaje Y como invitación Sobre todo Te pediría Alexis A toda la familia A todos los que están Viendo nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Y la verdad Que se animen A experimentar Esta experiencia Que vamos a dar nosotros Que es el de la Pascua Joven 2020 En la Cuasi Parroquia Como les decíamos Tenemos muchas cosas Preparadas Muchas cosas Que salen De lo normal De una Pascua Joven Por eso es que decimos Que si llegan a tener Una mala experiencia En otra Pascua O un aburrimiento En las otras actividades Que se animen A venir a nuestra Pascua Joven Que no se van a arrepentir ¿Verdad? Que se animen Y que vengan Que traten de experimentar A lo máximo Este trido pascual Que son jueves Viernes y sábado Entonces nada Que se animen Y que vengan Y que esos 200 jóvenes Inclusive que rebasen Más ¿Verdad? Claro ¿Cuál es el horario Que ustedes están ofreciendo? Eso casi nos olvidamos El horario sería Empezamos el jueves A partir de las 2 de la tarde Vamos a iniciar recién A la tarde Entonces se extendería Hasta las 6 de la tarde Son 4 horas De ese primer día Luego el viernes Ya iniciamos a la mañana Y después volvemos a la tarde Del viernes Iniciamos a las 9 de la mañana Termina aproximadamente A las 7 Obviamente hay pausas Entre eso Para almorzar Para descansar un poco Pero ya si la actividad completa Terminaría a las 7 de la tarde Con la viacrucis Luego el sábado De vuelta Iniciamos a las 9 Vamos hasta las 12 Luego de la 1 Hasta las 4 Más o menos Y después el domingo El concierto Como ya decíamos Sería a partir de las 10 Están todos invitados A participar En la misa Y luego ya el concierto Al término de esta O sea la misa Ya como un concierto Exactamente Ya a la antesala De la alegría Que se va a llevar En el concierto Ya vivirlo también En la misa En la Eucaristía En la Eucaristía Bueno muy bien Entonces ese lindo mensaje Que les está dejando De participar Y también El decía Alexi Muy interesante eso Si algunas veces Nosotros tenemos Algunas experiencias No tan positivas Porque ahí ve de todo Como esto De la Pascua joven Se hace por todas partes También Y por eso Nosotros justamente Que tenemos así Contacto directo Con los jóvenes Habitualmente recibimos así Anécdotas Que no muy aburrido No muy esto No muy aquello Se pasan hablando Que no generan Mucho dinamismo Entonces Por eso es que Les invitamos Si tuvieran esa mala experiencia Que vengan hasta la Cuasi parroquia En Lambaré Que se animen Que se están lejos Igual tomen el colectivo Y vengan Yo les presto mi casa Si es que vienen de muy lejos Pero igual que se animen A venir Y que experimenten En esta verdadera experiencia De Pascua joven Que estamos Obvio tener un hotel En tu casa No específicamente Pero vamos a crear La forma para Que haya lugar Un colchón No hay vamos a tirar En el piso Pero vamos a Creatividad total Exactamente Y vos Mili Un mensaje también Para los niños O también para los padres Verdad Porque al final de cuentas Para que los niños Puedan venir Siempre son los padres Los que les tienen que Traer los más pequeños Sí principalmente Nuestro mensaje Para los padres Que le traigan a sus chicos Que van a estar En buenas manos Que no les va a pasar nada Que no tengan miedo Ni nada Y que les traigan Que no se van a arrepentir Van a divertirse Muchos los chicos Esto que dijiste Mili Es importante también Porque recordemos Que además de Pascua joven Pascua niños Tendremos también La Pascua adultos Pascua adultos Es decir Donde vengan también Las personas mayores Esto va a ser Un poquitito más cortito Aquí no va a ser tanto Eso de mirar Si aburrido o no aburrido Verdad Porque con los mayores Es más bien Un momento de reflexión De impostación del día Lo que significa Verdaderamente El celebrar el jueves santo Lo que significa Verdaderamente Celebrar el viernes santo Y también Lo que significa Verdad Prepararse para esa Explosión de la alegría De ese sábado santo Sábado a la noche Sábado de resurrección ¿Y tienen ya pensado El horario O están organizando Todavía sobre eso? Estamos organizando Todavía para ver Coordinar muy bien Con los otros también ¿Verdad? Pero el jueves Sería la tarde ¿Verdad? Sí El jueves Después el viernes Evidentemente que Se aprovecha la mañana A la tarde Y después también El sábado De la misma manera ¿Verdad? Ese suele ser un poco El horario Ahora la novedad Que ustedes están diciendo ¿Verdad? De parte de los jóvenes Sería esa explosión Del festival Exactamente Que es lo que Estamos esperando Y que Esperamos también Que tenga una buena Aceptación Esta ya no solamente De los jóvenes Sino que también De los niños Y los adultos De la comunidad También que se yo De otras ciudades Entonces esperamos Que sea un éxito rotundo Y que lo primordial Sea que llegue El mensaje de Cristo El mensaje del trío pascual Que es la entrega Es el sacrificio Y es la resurrección De Cristo En estos tres días Claro Muy bien Y así entonces Como estos jóvenes Nos están dejando Su mensaje Yo también como siempre Nosotros sabemos Que en Jóvenes Para los jóvenes En familia Vamos concluyendo Nuestro programa Leyendo un pasaje ¿Verdad? De la palabra del Señor Que es lo que Jesús Hoy nos quiere decir Y de una forma especial Ahora ¿Verdad? Porque nos estamos preparando Estamos aún en tiempo De cuaresma Estamos en este Tercer domingo De cuaresma Pero que ya sabemos Muy pocos días más Para llegar A nuestra resurrección Para comenzar En abril Estamos iniciando Con el domingo De Ramos Y toda esta semana santa Y después ya El jueves santo Viernes santo Sábado santo Con la explosión De la resurrección Esto será el 12 de abril Sabemos Y bueno Yo quisiera leer Ya que aquí también Mili estaba hablando Del jueves santo De uno de los temas Que ellos quieren presentar Y que quieren hablar Con los chicos Y quieren también Dinamizar con estos niños Sobre el lavatorio De los pies Porque aquí Nos habla Además de un compromiso Con los demás Con la comunidad Con la familia Que tenemos que Desde pequeñitos Enseñarle a nuestros hijos A nuestros niños También está apuntando Al servicio Y esto es Lo más importante Dice Del evangelio De San Juan Estamos leyendo El capítulo 13 El lavatorio De los pies Antes de la fiesta De Pascua Sabiendo Jesús Que había llegado Su hora De pasar de este mundo Al Padre Él Que había amado A los suyos Que quedaban en el mundo Los amó Hasta el fin Y durante la cena Cuando el demonio Ya había inspirado A Judas Iscariote Hijo de Simón El propósito De entregarlo Sabiendo Jesús Que el Padre Había puesto Todo en sus manos Y que Él había venido De Dios Y volvía a Dios Se levantó De la mesa Se sacó El manto Y tomando Una toalla Se ató A la cintura Luego echó agua En un recipiente Y empezó A lavar los pies A los discípulos Y secándoselos Con la toalla Que tenía en la cintura Uno a uno Fue pasando Cuando se acercó A Simón Pedro Este le dijo Tu señor Me vas a lavar los pies Jesús le respondió No puedes comprender Ahora lo que estoy haciendo Pero después Comprenderás No Le dijo Pedro Tu jamás Me lavarás los pies a mí Jesús entonces Le respondió Si yo no te lavo No podrás compartir Mi suerte Entonces señor Le dijo Simón Pedro No solo los pies Sino también Las manos Y la cabeza Queridos padres Queridos papás Queridos jóvenes Todos los que están Escuchando Y estamos participando En este programa De jóvenes Para los jóvenes En familia Nos preparamos Durante todo este tiempo De cuaresma Justamente para llegar Al caracú De la vida cristiana Aquí justamente Comenzamos Con este Jesús Que dice que se pone De pie Se levanta Se saca el manto Y se pone la toalla Para servir El ponerse de pie El levantarse Ya significa Para nosotros Significa el estar atento El estar alerta Así como estos jóvenes También Que se están poniendo De pie Esto significa Ponerse de pie Juntarse Animarse Entusiasmarse ¿Qué podemos hacer Por los otros jóvenes? ¿Qué podemos hacer Por nuestros compañeros? ¿Qué podemos hacer Por estos niños? Ciertamente que todo esto Nos lleva tiempo Nos lleva también Renuncia En nuestra propia vida Porque tenemos que pensar En los demás ¿Qué puedo hacer Por los demás? Es lo que está haciendo Jesús Porque se levanta De la mesa Quitarse el manto Significa justamente Quitarse Ese manto De la realeza Ya llego a Erovia Soy orgulloso Yo me pongo No Hay que quitarse Es decir Hay que abajarse Hay que ponerse A la altura De los que necesitan De los más humildes De los que verdaderamente Están esperando Con los brazos Y las manos ¿Verdad? Extendidas Y entonces aquí tenemos Una respuesta muy interesante ¿Verdad? Porque Jesús entonces Es allí donde se pone A lavarle los pies Y una última reflexión Hay mucho para reflexionar De este texto Que acabamos de leer Pedro le dice Tu Señor Lavarme a mí Dice Jamás Pero Jesús le responde Si yo No hago eso contigo Quiere decir que tú No tienes nada que ver conmigo Y esto es muy interesante ¿Por qué? Porque justamente Nos está diciendo Así Jesús Que para ser cristianos También nosotros Tenemos que lavar Los pies a los demás Tenemos que ponernos Al servicio De los demás Y bueno Así entonces Estamos concluyendo Nuestro programa Del día de hoy Jóvenes para los jóvenes En familia Agradecemos aquí a Mili Que es un poco La representante De la que está al frente Con este lindo grupo De jóvenes Que quieren ayudar A los niños Y también aquí a Alexis Que es otro De los representantes De los jóvenes Que también se están preparando Con todas las pilas Para poder ayudar A otros compañeros A otros jóvenes Y así nos despedimos De todos ustedes Y les doy la bendición En el día de hoy El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Que Dios les bendiga A todos Y hasta el próximo domingo Chau chau Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de El Espíritu Santo